Bueno, pues nuestro proyecto es una ganadería de ovejas de ovino de carne en las que vendemos lechazos. La que me llevó a emprender fue la necesidad de disponer más de mi tiempo, de estar en contacto con la naturaleza. Yo le diría a las mujeres del medio rural que quieren emprender, pues que luchen por su proyecto, que si se puede, a pesar de todas las trabas que nos podamos encontrar en el camino, pero que sí es una apuesta de vida que llena. Para Ganaderas en Red recibir el premio del Ministerio fue un subidón, fue algo increíble. Además yo tuve la suerte de poder participar en esa entrega y fue muy emotivo y un gran orgullo de pertenecer a este grupo. Pues lo mejor que me ha pasado desde que decidí a emprender ha sido el aprendizaje continuo que he tenido. En nombre de Ganaderas en Red aprovecho la oportunidad que se me da para dar las gracias al Ministerio por este premio.